Señores, yo soy el rojo de la curva, que vamos a ir con carne, no tengo duda. Por acá, platicando entre diablos, precisamente quiero comenzar con alguien muy especial que ha de estar completamente feliz, porque es prácticamente, junto con mi amigo Datos, es quien está comandando ese gran buque tanque, que se llama Pedro Alexis Canelo. Así es que, mi estimado Alex Telles, ¿cómo estás, mi estimado Alex? Hola Héctor, con el gusto de saludarlos. Ya en camino, fuimos a Toluca a dejarle un ramo de flores al señor Alexis Canelo. Como bien dices, feliz. En este barco, no olvidemos que hace tres años, éramos dos o tres personas nada más, y ahora sí ya todos se quieren subir, y pues no. Déjenme, les comento que la suscripción a este barco viene incluida con el paquete del señor Uriel Pérez, entonces, pues para que sepan, ¿no? Feliz, bien y de buenas. A ver qué nos dice Pepe, qué pero le va a poner al Chepo, ¿eh? A ver qué pasa por ahí. Mi querido Datos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento del partido de la semana, del partido del jueves, del partido de hoy. Quizá las formas siguen sin convencer a algunos, pero lo que se necesitaba hoy, y lo que se necesitaba el jueves, era el resultado, ¿no? Seis puntos que nos mantienen ahorita en cuarto lugar general, que nos suman nueve puntos, porque hay que recordar que el partido de hoy era a doble punto para el cociente. Entonces, muy buenos resultados. Yo veo que mi Pepe seguro ha de estar enojado porque perdió el Chepo. Y aparte, envidiando a Pepe, ¿eh? Porque ya me enteré por ahí que la directiva ya invitó a algunos de prensa al estadio Nemesio Díaz a seguir el partido. Entonces, seguramente Pepe fue de los únicos 20 personas que pudieron atestiguar la proeza del equipo del Chepo y de Pedro Alejo. ¡Qué bonito! Efectivamente. Yo también quisiera pensar que el buen Pepe anduvo por ahí, digo, es el único que goza de estas mieles, de tener una acreditación por parte del deportivo, ¿no? Y justamente, hablando de Pepe, pues vamos contigo, mi querido Pepe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, amigos de Entre Diablos? Pues un gusto saludarlos y, pues, contentos porque ganó el equipo. A ver, yo nunca he deseado que pierda el Chepo, porque si pierde el Chepo, pierde el Toluca. De hecho, antes del partido del Atlas, ahí está escrito en Twitter, puse que ojalá ganara el Toluca ante el Atlas. Y qué bueno que hoy también ganó, porque a todos nos pone contentos. Sin embargo, sigo sin compartir las formas, sigo sin compartir el estilo del señor de la Torre, y ya lo hablaremos a lo largo del programa. Y no soy invitado, no fui invitado, creo que a mí, por juntarme con ustedes, por juntarme con Toluca Datos y con Héctor, pues creo que ya no, ya, no sé, no sé si ya no me quieran ahí en la directiva. Mira, tantos años llevándome con ellos y por juntarme con estos dos borrachos, pues ya, valió. Las malas amistades, bien decía mi abuelita. Oye, Pepe, pero bueno, de una cosa estoy seguro, que aquí podemos platicar lo que queramos y demás sin importar eso, porque al final tú eres una persona que más allá de los medios digitales, o medios, perdón, medios de comunicación, pues también pagas tu boleto, ¿no? Como todos nosotros. Así es que yo esperaría que no, que ni siquiera se engancharan en ese tipo de temas, digo, tal vez por alguna razón a mí me bloqueó la cuenta del Toluca, que después me enteré que fue gracias al community manager de Felipe Pardo, que ni siquiera era él, ya después me enteré que él ni siquiera manejaba sus redes, pero bueno, eso ya es otro tema. Y quiero darle la bienvenida a mi querida Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida. Hola, Héctor. Hola, muchachos. Muy bien, gracias. Contenta por los dos triunfos. Los jugadores me taparon la boca. La semana pasada yo les había dicho, pues, que no tenía un buen augurio para estos dos partidos, sin embargo, se logró. No me agradó el primer resultado, pero este sí ya me dejó un mejor sabor de boca. Estuvo mejor, ¿no? Definitivamente, digo, sí. Definitivamente. No, no, a mí yo todavía no me convenzo, pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, ya que ya estamos todos aquí completos y ya presentamos todo, quiero dar la más cordial bienvenida, ¿sí? La más cordial bienvenida a un nuevo socio comercial de Entre Diablos. Este socio comercial, como ustedes ya lo vieron y seguramente ya algunas personas lo están viendo a través de ellos, es Data Toluca. Como lo dijimos hace unos días en un tuit, bueno, hace unos días fue ayer, en un tuit, pues, si ustedes creían que nos íbamos a quedar fuera de la socialité de Toluca, definitivamente no. Esto es Entre Diablos y Entre Diablos se habla de Toluca y no solamente del Toluca como equipo, sino también de la ciudad. Así es que, pues, bienvenidos Data Toluca, que por cierto, están de manteles largos, están cumpliendo 15 años. Una revista de sociales que está cumpliendo más de 15 años ya, porque ya los cumplieron. Y la verdad es que es padrísimo ver cómo hay medios que llegaron para quedarse, ¿no? El caso del VAI, el caso del Cuadratín Estado de México, que bueno, también es un poco más nacional. Por supuesto, también el caso de Ocho Columnas, Sentimiento por el Diablo y, por supuesto, Entre Diablos, que llegaron para quedarse literalmente. Así es que, pues, bueno, enhorabuena y bienvenido sea Data Toluca. Y si están de acuerdo, yo creo que es momento de empezar por lo importante. Y lo importante es prácticamente el Toluca femenil. Así es que, pues, mi querida Fer, te cedo la palabra para platicar acerca de esto que es el Toluca femenil. Gracias, Héctor. Pues, bueno, vamos a recordar que el viernes inició ya la Liga Femenil. A Toluca le toca enfrentarse el día de mañana con Tigres. Y hasta el torneo pasado, las Diablitas se habían quedado en el decimoquinto lugar de la tabla general. Espero que este torneo lo empiecen con el pie derecho. Y en las altas tuvimos a Daniela Lozano, Arleth Tobar, Ivette Alvarado, Michelle Guatemala, Ana Karen López, Destini Dural y Natalia Colín. Mientras que en las bajas tuvimos a Kenia Tellez, Fernanda Tarango, Karime Abud, Magaly Cortés, Carla Estala, Silvia López, Monserrat Peña, Yuzara López y Alondro Baldo. Así que, señoritas, de parte del equipo de Entre Diablos, les deseamos un gran inicio de torneo. Qué bueno, la verdad es que sí, suena interesante lo que viene, creo que es un cuadro que promete bastante de acuerdo, obviamente, a lo que está pasando. No estoy seguro que vayan a ser el mejor papel que ha tenido el Toluca Femenil en estos momentos. Sin embargo, creo que con las altas y las bajas puede ser que sea un inicio prometedor y, por supuesto, tal vez el torneo completo, ¿no? Así es que, bueno, yo de mi parte específicamente quiero decirles enhorabuena, romp, bueno, no, debe decir como se dice en el teatro, pero no, así no podemos decir en el tema deportivo. En el teatro se dice, rompanse una pierna, aquí no, aquí nada más, dejen el alma en la cancha, de verdad, que dejen todo en la cancha, defiendan esta playera como todos necesitamos que sea defendida. Y digo, necesitamos los aficionados. Probablemente venimos de una muy mala racha del Toluca masculino, bueno, varonil, el Toluca femenil, la verdad es que, digo, ha tenido un comienzo bueno hasta cierto punto, no ha tenido ningún campeonato todavía, pero sé que pronto llegará. Así es que, enhorabuena y ojalá que les vaya muy bien a las diablas. ¿Cómo ves, mi estimado Pepe? Oye, mañana, mañana, ¿qué hora es el partido? Cuatro, en las canchas de Metepec. ¿Por qué en Metepec? Eso no lo entiendo. Si no, la verdad es que, como jugador de fútbol, pues no hay nada que más te motive que jugar en tu estadio, y el estadio de las Diablitas es el estadio de Nemesio Díez, no creo que se les vaya a gastar mucho el pasto, así que, pues ojalá cambie en esa decisión de que se van a ir a Metepec y jueguen en el estadio. Eso es lo más justo y lo más digno. Definitivamente, ¿eh? Yo siempre lo he dicho ese tema. Al final del día, aquí están abriendo el estadio, como el día de hoy, para el equipo varonil. La apertura del estadio, me queda claro, tiene un costo, pero ¿por qué no también hacer lo mismo para el equipo femenil? O sea, no lo entiendo. Creo que ahí sí me llama la atención porque estamos pidiendo equidad en unas cosas y en la misma institución, a mi punto de vista, la está dejando de lado. Exacto. Va a ser raro, ¿no? Ver la transmisión, me parece que lo van a pasar por TUDN. Va a ser raro ver la transmisión ahí en Metepec, ¿no? Creo que nunca hemos visto un partido en Metepec por televisión. Y sí, con trabajo, si nos pasan mis aficionados o algo así, tú quieres que transmita lo de Metepec, ¿no? Bueno, eso sí tiene toda la razón aquí, mi buen Alex, ¿no? Pero bueno, entonces, para cerrar el tema de Toluca femenil, digo, enhorabuena, en verdad, dejen todo en la cancha, defiendan esta playera, como insisto, creo que todos los aficionados al Club Deportivo Toluca queremos que sea defendida. Y pues, si están de acuerdo, vámonos con el primer partido de esta semana, esta semana. Perdón, yo creo, a ver, antes de que empiece el torneo, creo que se estructuró un buen equipo y creo que le irá bien a las diablitas. Así que, yo estoy seguro que entre diablos, como todo bebé bonito y elegante que nació en la ciudad de Toluca, trae torta bajo el brazo, tanto que le alcanzó al señor de la torre. Y esperemos que también le alcance a las diablitas. Así que, le deseamos lo mejor a las diablitas, a las que esperamos ver en liguilla y luchando por el campeonato. De acuerdo, Pepe, completamente. Y sí, de verdad, que les vaya muy, pero muy bien en ese sentido. Partido bravísimo, ¿eh? ¿Mande, mande? Partido bravísimo, el de mañana, abrir contra Tigres, Femenil. Tigres es uno de los mejores equipos a nivel femenil, bueno, a nivel varonil también, ¿no? El plantel que tienen en ambos equipos. Durísimo el partido mañana para la femenil con tanto cambio que hubo. Ah, eso nos decían del varonil, datos de que te están vendiendo humo. Nos decían que Leo Fernández, que Guiñac. Todavía, inclusive, Aldo Farías, al inicio de la transmisión del partido de hoy, decía que no podíamos comparar al Toluca actual con el Toluca de Guiñac. Que lo histórico ya era otra cosa, pero que el plantel de hoy no tenía comparación. Y pues, miran, hambre, nos vamos a llevar igual el femenil. Sóspero, sóspero. Ojalá que así sea, ¿eh? Ojalá que así sea. Y yo creo que sí lo van a hacer. Creo yo que, digo, si hoy el Toluca tuvo una buena actuación varonil, estoy seguro que el femenil va a tener una muy buena actuación, estoy seguro. La verdad. Pero bueno, pues si quieren, pues vámonos ya al tema. Venimos de una jornada doble del Toluca varonil. Y pues bueno, tenemos mucho que analizar en ese sentido. Vamos a ver qué pasó en los dos juegos en donde, bueno, en un lado se ganó en contra de los rojinegros del Atlas. Un partido, por así decirlo, bravo y estuvo difícil. Y del otro lado, pues bueno, el día de hoy contra Tigres, ¿no? Así es que, pues bueno, si quieren vamos a platicar un poquillo acerca de lo que sucedió en ese partido en contra de Atlas a media semana. En donde, insisto, fue un partido interesante, fue un partido bravo. Toluca termina ganando dos goles por uno en la cancha del Estadio Jalisco. Y rescato, y me gustaría primero contigo, mi estimado datos, para ver qué opinas acerca del partido. Lo que rescato es un tuit que pusiste. Los Toluca Atlas, cuando nosotros, pues tal vez éramos más jóvenes, todos, pues eran partidos increíbles. O sea, yo recuerdo partidos de 3 a 3, 2-2, incluso un 3-4 por ahí llegó a ganar el Toluca en la cancha del Jalisco. Y ahorita, pues bueno, de repente tenemos un 1-0, un 2-1, cositas así un poquito extrañas, ¿no? Pero bueno, así es que, ¿cómo ves, mi estimado datos? ¿Qué te pareció el partido en contra de los rojinegros del Atlas? Mira, un partido bastante, bastante difícil. La verdad, Atlas jugó muy bien. Lo que es Malcorra y Luciano Acosta, la verdad, juegan muy, muy bien esos dos jugadores. Dejan muchas dudas en ese partido, Sauro y Mora otra vez. El equipo no se conectaba. Me parece que Atlas, por grandes, por grandes tiempos del partido, fue muy superior a Toluca. Alexis Canelo, pues anda encendido, ¿eh? Alexis anda encendido. Rubens es, sin duda, lo que llega a cambiar este Toluca. Me parece que en el primer tiempo de Toluca-Atlas, Rubens no aparece tanto a la ofensiva y por eso el Toluca se ve un poco chato en llegadas. Pero veíamos a Rubens bajando en todos los balones, veíamos a Rubens haciendo el desgaste, recuperando bolas, regañando a los contenciones, a los centrales. La verdad, un partido donde se saque el resultado, mucho más allá de las formas, me quedo mucho más contento con las formas de hoy. Pero el partido del jueves, la verdad, me dejó muchas, muchas dudas que, gracias a Dios, hoy se acabaron. Sí, definitivamente, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, mi estimado Pepe? Fíjate que coincido ahí con el buen datos. La verdad es que fue un partido muy bravo. En algún momento yo pensé que el Atlas nos iba a dar una buena goliza, porque quienes vimos el partido el jueves, pues pudimos observar que en los primeros minutos el Atlas no nos dejaba tocar el balón y tenía encima al Toluca. Entonces, estaba encima del Toluca, más bien dicho. Entonces, la verdad es que se logra un triunfo, yo diría, más que con técnica, más que con un buen planteamiento, es uno de esos triunfos con garra y con coraje. Desde el jueves lo puse. El señor de la Torre debe estar sumamente agradecido con el actual capitán de los Diablos Rojos del Toluca, con el señor Rubén Zambuesa, quien se ha convertido a sus 36 años en el motor escarlata. Fue la figura de la jornada pasada, precisamente esta jornada entre semana. Y además, con ese espíritu y ese coraje, ha logrado imprimirle a algunos de los jugadores, no a todos, hay otros que ahorita, una pausa y se los diré, a muchos jugadores, les ha logrado imprimir ese sello de que en la cancha hay que correr, hay que luchar y hay que ser inteligentes. ¿Por qué digo que no a todos? Hay una jugada que fue muy comentada y nos dio mucha risa. El clavado que se avienta Güemes en la zona defensiva. Yo decía, bueno, lo de Güemes se entiende. Pensó que iba a tirar el contrario, la quiere parar y se avienta como luchador. Se vio muy chistoso. Pero lo que más me preocupa es que segundos después, Mora está en el césped y no se levanta. No se levanta a seguir una jugada que acaba con tiro en la portería. Y esas actitudes creo que son donde el cuerpo técnico y la propia directiva tiene que poner atención. Porque el señor Mora bien se pudo haber levantado. Oye, si hay una jugada en mi contra, en mi área, estoy en el césped y todavía sigue la jugada, pues me paro rapidísimo a luchar, a tratar de evitar que caiga el gol. Y no, el señor Mora desde el césped estaba viendo la jugada. Ese tipo de actitudes son las más peligrosas que pueden existir en el club deportivo Toluca. Y eso se refiere a lo que pasó el jueves en el Toluca Atlas, que ya abundaremos en otro tema. Pero por lo pronto, ahí lo dejaría. Definitivo, definitivamente, Pepe. Yo de ese partido tengo un par de impresiones. Pero bueno, me gustaría ir con Fer. Y miren, ya tenemos aquí al galán de galanes. Ya está como dando cámara y todo. Pero bueno, en lo que termina de ponerse acá, me gustaría ver con Fer. Supe que por ahí anduvo hasta anotando, como siempre. Haciendo sus anotaciones. ¿Qué te pareció el partido, Fer? En este caso, ¿no? El Toluca Atlas. La verdad es que sí pensé en algún momento que Atlas nos iba a dar en todititita la torre. Dice, sí, se va a cumplir mi pronóstico. Voy a tener voz de bruja, como en otras ocasiones. Pero qué bueno que no. La verdad es qué bueno que no. Hoy doy gracias de que no haya sido así. Sin embargo, otra vez, la defensa. Para llorar. Lo mismo, otra vez, ¿no? Hemos visto flanes con más huevos que esa defensa. Pero bueno. Entonces, hubo un... En el segundo tiempo, hubo una parte donde vi a Sauro, literalmente... O sea, queriendo contener el balón, pero solamente lo veías mover ese de un lado a otro. O sea, no lo tocaba. Y yo me quedaba así. Ok, mi abuelito defiende mejor que tú, pero está bien. Entonces, cuando empiezan los penales, digo, qué triste, de verdad, qué triste que Toluca haya tenido que ganar en penales. De verdad. Porque no me gustó su actuación. No tuvieron jugadas claras. Rubens no se vio en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya tuvo un poco más de protagonismo. Pero no alcanzó. O sea, no fue el Rubens que he visto en partidos anteriores, sino fue el Rubens que vi en torneos pasados, donde se desgarraba la camiseta. No sé qué sucedió ese día, pero de verdad lo vi... Lo vi sin esa chispa. Tenía sus chispazos de vez en cuando, pero... No concretaba. Entonces, no sé cuál es la idea de Chepo. Creo que no tiene una idea clara de su juego y de su táctica. Cosa que ha influido de manera negativa a los partidos. Afortunadamente, pues el jueves no se dio esta situación. Qué feo que hubiera sido así. Qué feo perder contra el Atlas. Pero bueno, lo que vi el día de hoy estuvo mejor. Sí, definitivo. Creo que hoy sí se mejoraron muchísimo. Y bueno, mi querido Alex, me gustaría escucharte. ¿Qué te pareció el partido en contra del Atlas? Híjole. Gracias, Héctor. Es un análisis complicado. Es un resultado engañoso por la situación. Si nos vamos al tema de penales y errores arbitrales, hubo errores para dos lados. Hay un penal claro sobre Alexis Canelo que no se marca. También hay uno, si no me equivoco, sobre Malcorra o Acosta. Entonces, creo que en términos arbitrales dejémoslo a un lado porque fue malo para ambos lados. Ahora, Atlas es un buen equipo y la idea que tiene este equipo con Rafa Puente no es mala. Se había platicado, ¿no? Si bien los resultados no se le estaban dando, es un equipo propositivo, es un equipo con plantel, con ideas arriba, con jugadores que te pueden generar ese toque distinto. ¿Qué pasó? Pasó otra vez a nuestro central y es una de estas paredes a las que el Chepo de la Torre define como imposibles de detener. Pero me quedo con eso, ¿no? Es un resultado engañoso, un Atlas que sí traía plantel y traía con qué, y un Toluca que todavía no encontraba forma, un Zambuesa que cumple con esta función de pedirle ese 10% más a todos los jugadores y de repente frustrarse porque no se lo dan. El Chepo decide guardarlo, también me parece una decisión inteligente tomando en cuenta que había dos jornadas. La preocupación que a mí me resalta en este partido es la contención, y no por el hecho de la jugada de Güemes. En general me parece que este tema de William, de Silva y Güemes nos está quedando de deber, cuestión que confirmé hoy. Me preocupa un poco la banda izquierda, no por el mal accionar de González, sino qué va a pasar cuando no tenemos un recambio natural ahí. Me parece que el número 13 va a la baja estrada y se le llama la atención y come banca hoy, perfecto. Buena situación la de Triverio hoy. Mal el ingreso de plata. Eso sí me parece a destacar. Un jugador que no se pudo encontrar, que jugó 30 minutos y estaba muy, muy cansado. Lo de Adrián Mora el jueves y hoy es preocupante. Y Medina que lo nota un poco desencajado, pero se ganó. Muchas veces la suerte nos ha quedado a deber y no hemos podido por aquel error, por esos 10 centímetros. Bueno, pues ahora está de nuestro lado y hay que aprovecharlo. Pero ya nos platicará datos de esta culminación de la maldición de Triverio. Claro, definitivo. Pues mira, yo veo bien el partido varias cosas. Voy rápidamente a repasar la alineación y es que ahí, desde ahí a mí me llamó la atención el tema de José Manuel de la Torre. ¿A qué quiero ir con este tema de la alineación? Primera jornada, salimos con la alineación normal 4, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 1, perdón. Perdemos, ¿ok? Primera jornada, se pierde. Segunda jornada, salimos con una línea de 5. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que la línea de 4 no funcionaba con estos defensas. Salimos con línea de 5 para amontonar gente y se gana. Entonces, jornada 3 se repite y se pierde. Entonces, jornada 4 contra el Atlas regresamos a línea de 4. O sea, ahí ya se me hizo que el Chepo no está buscando un estilo de juego, no está buscando algo. Simplemente está tratando, ahora sí que como decían anteriormente, Ricardo de León, ganar como sea, no importa cómo. Y hasta cierto punto está bien. Ahorita el Toluca está para ganar como sea, no importa cómo. Sin embargo, yo insisto, a este equipo todavía no le veo ni identidad, no le veo un estilo de juego. Bueno, sí, perdón. Hoy le veo un estilo de juego al Toluca. El estilo de juego del Toluca es dénsela a Rubens Zambuesa a ver qué pasa y adelante veamos cómo nos hacemos bolas. Entonces, digo, ese estilo de juego yo al menos no me gusta porque qué va a pasar el día que te expulsen a Rubens que sabemos que es propenso si lo quieren ver así a ciertas amonestaciones o ciertas expulsiones. Uno, qué va a pasar el día que se lesione suponiendo y ojalá que no sea y nos los guarden muchísimos años aquí en perfecta forma y condición. Pero si el día que llegue a faltar Rubens Zambuesa, qué es lo que va a pasar con este Toluca. Entonces, digo, el Toluca salió con línea de cuatro bueno, obviamente Luis García en la portería la línea de cuatro conformada por Raúl Heledos López por la derecha los dos centrales Sauro y Mora que a mi punto de vista pasaron aceite muchísimo más Adrián Mora en ese partido. Y del lado izquierdo Diego González tuvo por ahí una novatada se vio muy novato bajando el balón en el área que casi se convierte en el primer gol del equipo Atlas en este caso afortunadamente no pegó en el larguero. Después de eso, pues bueno los dos contenciones Güemes y Da Silva la verdad es que yo lo dije en mi live en Sentimiento por el Diablo y lo repito ahorita ya basta de estar soportando a Da Silva solamente porque corre mucho porque insisto todos los jugadores deben de correr uno y dos también porque sale a la conferencia de prensas a decir nos faltan huevos y qué bueno que salga y lo diga porque eso es autocrítica pero al final del día no es como que estemos hablando de un jugador con tensión que el cual tendríamos que estarle aplaudiendo todo como normalmente se le hace y bueno ya un poquito más adelante los volantes Pedro Alexis Canelo que digo el hombre del encuentro más allá de los penales de dos jugadas que estaban completamente perdidas recuperó dos penales y gracias a eso gana el Toluca así como dice Fer qué triste que ganamos gracias a penales pero insisto regresamos al tema de que Toluca ahorita tiene que ganar no importa cómo y también rescato mucho el tema de Canelo de cómo en verdad en ese partido específico de dos jugadas que estaban completamente perdidas recuperó dos penales y con los dos penales se le dio la victoria uno cobrado por él el otro cobrado por Rubén Zambuesa y bueno Rubén Zambuesa también de volante Alan Medina del lado derecho que lo vi muy gris prácticamente una participación en ese partido donde no se notó Alan Medina y Michael Estrada qué podemos decir de Michael Estrada yo insisto algo le pasó a Michael Estrada porque este no era Michael Estrada que yo vi hace seis meses pero bueno eso fue digamos como salió el Toluca y bueno si quieren ya andamos un poquito más en los cambios y todo eso pero insisto yo antes de llegar a todo a todo el tema de los cambios y probablemente un debate por ahí yo insisto yo creo que Toluca sacó seis puntos en esta semana nueve en la porcentual a pesar de tener a José Manuel de la Torre en el banquillo porque yo creo que el estilo de juego de ahorita del Toluca es literalmente denle la pelota zambuesa y vámonos para arriba a ver qué pasa no sé cómo vean por ahí mi querido Pepe seguro tienes que reforzar esto y mira pues ojalá que el señor de la torre entienda que así como está haciendo adecuaciones en la parte de arriba en la parte de en medio yo no entiendo por qué no las está haciendo en la central de verdad es increíble increíble lo casado que está con Sauro y con Mora a ver que le intente no pasa mira si no le funciona Jaret si no le funciona otro jugador lo entendemos y lo apoyamos pero que no sea necio que no le lleve la contraria a la a la afición no pasa nada o sea finalmente al Toluca le anotaron otra vez dos goles lo que pasa es que ahora el Toluca tuvo la fortuna de anotar tres pero por partido mínimo nos están clavando dos pepinos entonces imagínate así que ojalá haya una reflexión y mira voy a pasar algo más importante quiero mandarle un saludo a las personas que ven entre diablos y que vía twitter nos están escribiendo nos escribieron primero a Guillermo González y a su mamá Gabriela Hernández les mandamos un abrazo todos y muchísima fuerza nos decían que andan ahí algo enfermones pues ánimo ánimo que ojalá estas victorias les levanten el ánimo así que saludos para ellos luego en twitter un saludo a Juan Alberto a Tommy Reyes a Andrés que son de los que siempre ahí estamos platicando me pide Kraken Love un beso y que porque anda bien José Manuel Abundis pues ahí va un beso todo se vale este día hasta él Gutiérrez también un saludo quien nos sigue desde León todos los programas los ha visto así que un saludo a Zael y gracias a Emanuel Oropesa a Alex Thompson a Víctor mi amigo Víctor que nos está viendo ahí en Facebook al buen Alejandro Ávila líder moral de la porra uca uca en sombra preferente la verdad es que se les extraña mucho amigos de toda la vida de la tribuna a Fer Naranjo a mi abogado Salvador Rivera que nos está viendo ahí a Valeria Sánchez que nos está viendo en Playa del Carmen y este a mi jefecita Santa que ya ya nos está viendo también y otro saludo muy especial este para un aficionadaso del Toluca que es René Pliego un gran amigo mío ahí se sienta él con la banda del rojo y le mando un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia y ánimo ánimo por esto que estamos viviendo respecto a la pandemia hay que echarle ganas porque nos falta todavía mentar madres festejar goles levantar campeonatos y ser felices con nuestros diablos rojos mi querido Reno así que ánimo a ti y a toda tu familia perfecto perfecto oye creo que ya que estamos en saludos también vamos a vamos a por ahí a mandar saludos a gente que nos está viendo no veo en Facebook a Víctor Valdés que está mandando saludos también a Ángel Agustín Galván efectivamente él está en YouTube así es que pues muchas gracias y también saludos para ti Angélica de Diego que anda también por ahí viéndonos y pues bueno más allá de de todo eso pues bueno creo que eso sería lo que bueno no sé si quieran agregar algo más acerca del tema de en contra de del Atlas porque digo yo yo creo que el tema del Atlas pasa mucho por por Pedro Alexis Canelo o sea desde mi punto de vista él y Zambuesa los dos mejores del partido insisto Alexis Canelo recuperó dos juegas perdidas y las convirtió en penales y bueno Zambuesa el líder en el ataque no sé si quieren agregar algo o nos podamos ya saltar al tema de Tigres para pues bueno masticar todo lo que sucedió el día de hoy vámonos con Tigres nos vamos con Tigres perfecto pues bueno entonces si están de acuerdo este me gustaría rápidamente repasar la alineación del Toluca con la que jugó el día de hoy hubo solamente un cambio con respecto a la del Atlas es decir lo que les había dicho funcionó contra el Atlas nos vamos otra vez con línea de cuatro porque ganamos entonces bueno fue Luis García en la portería Raúl el dedos López por el lado derecho Sauro y Mora los dos centrales que yo los vi hoy muchísimo mejor que en el partido anterior no es que ya sean los grandes centrales no pero bueno los vi un poco mejor González Diego González que si lo vi la verdad bastante fallón del lado izquierdo no Da Silva y Güemes que insisto esta media del Toluca encabezada por ellos dos la media de contención que normalmente es la posición más importante en el campo no está bien representada a mi punto de vista hoy hoy sufrimos mucho en el medio campo este y bueno después Rubén Zambuesa Alan Medina Pedro Canelo y arriba el cambio el cambio inesperado yo a mí honestamente yo no no noté una gran participación de Enrique Triverio sin embargo pues tampoco fue como que lo hiciera mal porque al final se estaba botando como un poste que lo hace muy bien defiende muy bien el balón para recibir de espaldas a la portería darse la vuelta o distribuir el juego a sus compañeros entonces digo esa parte la sabe hacer muy bien pero tampoco lo vi muy brillante que digamos quien obviamente tengo que rescatar yo a nivel a título personal es nuevamente a Pedro Alexis Canelo más allá de los dos goles el tipo corre el tipo se desvive el tipo de verdad está haciendo cosas que no sé si no hacía no sé si el entendimiento con Zambuesa que está teniendo es muy bueno pero digo estamos viendo un Pedro Canelo que ya lleva más anotaciones que en aquel 2018 de las dos finales no sé cuál es cuál es la clave cuál es la clave están cerrados antros está cerrado Mochomos creo que Mochomos ya está abierto pero bueno está cerrado Jim Jim exactamente por eso rinde pero bueno más allá de todo eso yo rápidamente mi pobre o gran análisis del partido lo que yo puedo decirles acerca de lo que vi hoy es pues insisto un Toluca que ya se sabe a qué juega se sabe a qué hay que darle la pelota a Rubén Zambuesa me gustó insisto lo de Pedro Canelo me gustó obviamente lo de Rubén Zambuesa tengo que lamentar profundamente el tema de la contención creo que tienen que ajustar muchísimo ahí porque pues bueno también un equipo probablemente más poderoso más embalado o lo que sea pudiera haber hecho un poco más de daño porque al final la media no estaba bien cubierta ahora el tema de los cambios aquí sí quiero empezar para que después nos empezamos con todo el debate porque el tema de los cambios me sorprendió la verdad es que de buena manera el Toluca no tenía contención no tenía un medio campo sólido o sea la gente que está diciendo ya se ve ahí el chepismo y ta 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 está completamente en un error a mi punto de vista o sea insisto el Toluca no estaba manejando el partido hasta la entrada de Kevin Castañera no estoy diciendo que Kevin Castañera fuera el escalón que necesitaba el Toluca para irnos para arriba no pero con la entrada de Kevin Castañeda se empezó a nivelar un poco más el campo ¿por qué? porque si ustedes lo vieron desde un sentido quien estaba haciendo las recuperaciones a veces en un cuarto de cancha es decir al borde del área del Toluca era el mismo Rubén Zambuesa o sea entonces y esa parte no le corresponde a un Rubén Zambuesa que normalmente juega como volante extremo o creativo eso le corresponde al contención que tenemos dos y de los dos desafortunadamente no podemos hacer uno pero bueno no quiero acaparar el micrófono así es que pues si quieren me gustaría escucharte primero que nada a ti mi querido Datos a ver qué fue lo que viste el día de hoy en contra de los Tigres unos primeros 15 minutos que me gustaron después empieza ya a tomar confianza Tigres el primer tiempo ya los 30 minutos después de que Toluca estaba jugando bien ya me parece que es el dominio total de Tigres cae el gol de Tigres y inesperadamente cae ese gol de Triverio que nadie esperaba porque no estábamos llegando ante todo eso me parece que el primer tiempo no había sido tan malo para el resultado no me parecía que fuera un justo resultado porque a pesar de que Tigres tenía el balón no había estado llegando con peligro salvo dos o tres tiros de larga distancia que ahí había atajado bien Luis García y en el segundo tiempo como dices cambia ya totalmente con la entrada de Kevin Castañeda hay un dato bastante interesante que estaba checando hace rato Kevin Castañeda tiene los mismos pases acertados en 45 minutos bueno los mismos pases hechos en 45 minutos que William Da Silva en 87 que jugó ahí es la diferencia cuando entra Kevin Castañeda y empieza a poner orden a la ofensiva ya no necesita bajar tanto Zambuesa y el equipo empieza a funcionar con la velocidad de Canelo también hay que destacar lo de Alexis Canelo que está prendido muy buen torneo está haciendo ya lo decían el jueves rescata unos penales de unas jugadas que no tenía nada y a mí me termina gustando hoy el Toluca porque no se ve tan mal Sauro no se ve tan mal Mora hay mucha crítica por ejemplo a González pero hay que recordar que González acaba de debutar González nunca había jugado en primera división en México González tiene cuatro partidos a mí me parece mucho también que hacen la gente hace un análisis en el contexto por ejemplo hoy yo digo que escribí unos tweets por ahí que me había gustado el partido me había gustado el resultado y mucha gente me dice te conformas con muy poco no es que me conforme pero Tigres tiene uno de los planteles más grandes del país se daba el lujo de tener a Leo a Leo Fernández que era nuestra estrella en la banca entonces hay que poner eso hay que dimensionarlo y también dimensionar esto de Diego González que es un jugador que va empezando su carrera en primera división en México entonces hay que llevarlo de a poco no me parece que lo haya hecho mal en el caso de Luis García también he visto mucha crítica no entiendo la crítica de Luis García me parece que lo ha hecho bien tiene 27 años Luis y si uno recuerda a los 27 años Talavera pues cometía errores peores en Tigres entonces hay que hay que dimensionar eso por ejemplo también me extraña el caso de Alan Medina que si bien es cierto no tuvo un buen partido contra Atlas y no tiene un buen partido hoy Alan Medina tiene menos de 15 partidos de titular en primera división y tenía desde prácticamente un año sin jugar al fútbol entonces también me sorprende que la gente haga un análisis tan frío y diga Alan Medina para el próximo tiene que comer banca joder hay que llevarlos uno por uno en el caso también de Rubén Zambuesa si bien por ejemplo el partido de Atlas el primer tiempo no fue tan bueno me parece que hoy otra vez vuelve a rendir Zambuesa y creo que esa es la diferencia entre el equipo de hoy y el equipo del torneo pasado si ustedes ven la alineación es prácticamente lo mismo los mismos centrales Moray y Sauro la contención es la misma Wemes y William arriba Canelo y Estrada los mismos cambia los laterales ahora el Dedos López que para mí ha sido una de las mejores contrataciones de Toluca este torneo la verdad es que ha rendido a la defensiva y a la ofensiva Diego González que va empezando comparable con Chalá con Chalá perdón y el cambio está en Rubén Zambuesa y recordemos que pues el torneo pasado teníamos a Leo Fernández que es con una calidad podemos ponerla al nivel porque a este a estas alturas Leo Fernández ya lleva cuatro o cinco goles con Toluca sin embargo creo que lo que le suma Zambuesa que no tenía Leo Fernández es el liderazgo el liderazgo que aporta Rubén Zambuesa es completamente diferente a lo que teníamos el torneo pasado y lo dije en la mañana se ve un vestidor más unido se ve un vestidor más sano se ven los jugadores más compenetrados todo el mundo respeta a Zambuesa y Zambuesa regaña a todos los jugadores me tocó ver ahí por ahí un par de regaños a los contenciones a los centrales y todo el mundo se acuadra ante Zambuesa entonces creo que esa parte ha sido lo que ha beneficiado al Chepo tampoco creo que los cambios de hoy fueron malos me parece que el acierto del Chepo es meter a Kevin Castañeda que no le tiembla la mano cuando Alan Medina no está dando muy partido mete a Castañeda y el partido se empieza a controlar arriba me parece un muy buen resultado me parece que el Toluca empieza a tomar forma digo desgraciadamente se tarda mucho en tomar forma porque llevamos prácticamente un año ya con el Chepo de la Torre ocho meses pero ya hoy le vi mucho mejores cosas espero que ya el próximo domingo se pueda afianzar pues también es eso nos ha tocado ver que de repente el Toluca da un buen partido y al siguiente da uno espantoso entonces ojalá ya esta sea la versión de Toluca y vaya mejorando muy bien muy bien buen análisis ahí la verdad y buenos datos ahora sí datos dando datos pero bueno vamos contigo mi querido Alex me gustaría escuchar que fue lo que viste hoy gracias coincido con mucho de lo que dice datos y vamos a retomar primero lo que dice respecto a las críticas hay que entender que si no nos gusta el Chepo de la Torre y su forma de juego es distinto al análisis que tenemos que hacer una vez que el equipo ya está en la cancha ¿por qué? porque a pesar de que no estemos a favor del Chepo esto es lo que se va a jugar todo el torneo ¿no? y tenemos que quitarnos este enojo contra el Chepo y analizarlo en frío ahora el partido de hoy sí nos da material para hablar del Toluca por todos lados y un poco de Leo Fernández también un buen parado que cambia con la entrada de Castañeda ¿por qué? no es lo mismo lo que te puede ofrecer un Castañeda flotando en medio campo y distribuyendo muy bien la bola a un Alan Medina que empezamos a verlo como extremo lo que debemos acomodar más como interior pero no te puede dar esa función cuando Medina cuando Castañeda entra y retoma este medio campo y le da la visión de cambio de juego y todo lo que nos ofrece un jugador con sus características permite que Rubén Zambuesa retome la posición que venía jugando con Hernán Cristante que es pegado a la banda ojo cuando Rubén no juega en esta posición el desgaste es excesivo como lo decía Héctor Rubén tiene que ser con tensión tiene que acomodarnos de regaña la defensa es con tensión y arma en frente hubo dos o tres jugadas donde Luis García al que le daban el balón luego luego es a Rubén Zambuesa y de ahí le queremos pedir que llegue a medio campo y después entre casi casi después te remate pues es un poco complicado ahora el tema de Alexis Canelo esto ya lo ha dicho muy bien datos en Twitter solo lo hago para destacarlo una vez más la posición de Alexis Canelo es esta es un media punta que si bien te puede jugar como extremo no desconoce la posición no te va a rendir lo mismo pero lo que te ofrece acá es muy muy interesante sobre todo cuando tienes un nuevo que te puede dar esta función de tronco o de palo viendo hacia atrás que no lo supo hacer Michael Estrada Michael Estrada es un jugador al que le gusta recibir y correr recibir e inventar no le ha salido pero tampoco es que el Toluca necesita esas características en el 9 me parece que ahí es donde el Chepo de la Torre dice Triverio me puede dar más esta función a mí me parece que si bien pasa desapercibido pasa desapercibido por lo mucho que le da a Canelo en estas llegadas un poco por detrás además cumple con un gol lo cual me parece muy bueno el tema Sauro y Mora hoy tuvimos una de las delanteras más complicadas del fútbol mexicano si bien los noto perdidos todavía en algunos momentos sobre todo me preocupan algunos recorridos cuando al Toluca lo agarran mal parado atrás me parece complicado hay un balón que pierde Mora antes del gol que también nos puso en aprietos pero pero se logra estabilizar por lo que ofrece el Toluca en el medio campo y en la delantera lo habíamos platicado desde el primer partido va a ser un Toluca que te mete 3-4 goles esperando y rogando que no nos metan 3 o 4 atrás intento jugar abogado del diablo decir que está pensando el Chepo de la Torre porque no juega Jaret Ortega me parece que su apuesta es a que estos dos se entiendan y en la jornada 12 o 13 previo a la liguilla tengamos una defensa que juegue con una sincronía casi casi a compás es una jugada arriesgada hay errores muy graves de Mora todavía de ubicación pero si esa es la jugada del Chepo pues tenemos que respetarla por más que no nos guste me parece que esa va a ser su tirada interesante que el recambio es Maidana Maidana cuando entra de cambio no te puede ofrecer lo mismo que Mora entonces yo sí creo que se tienen que empezar a dar momentos a Jaret Ortega sobre todo en partidos que lleguemos a tener controlados como decía no es criticable lo de Medina pero sí me parece que Kevin Castañeda te va a ofrecer más cosas ¿no? el tema de la contención ya lo platicaron muy bien tenemos que encontrar la forma o en que estos dos se adapten o cuando juguemos contra otros esquemas del otro lado que nos lo permitan jugar con una contención ¿no? muy arriesgado pero nos podría dar frutos en algunos partidos fuera de eso me quedo muy contento a lo que ofrece Alexis Canelo un delantero es de rachas y tenemos que aprovecharlo al máximo ojo Canelo se suele lesionar al menos una vez por torneo esperemos que no sea que no sea este el caso y por último para como dice Tornuca parar el micrófono me gusta que las soluciones vengan de casa ¿no? volteamos mucho a ver lo que puede hacer Plata y López la solución estaba aquí era Kevin Castañeda que es un poco inconsistente es González pero esperemos que estos chavos nos puedan dar lo que se necesita en un equipo con estas características falta ver a Bella ¿no? si de repente como dicen no les convence Triverio pues habrá que probar al chavo también correcto mi querida Fer me gustaría escuchar tu análisis del encuentro gracias Héctor bueno antes quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a uno de mis amigos de la Ciudad de México César Melo Valencia alias el romántico del deporte amigo mío te mando un besote y un abrazo a ti y a toda tu familia ahora sí me gustó el Toluca que vi hoy a diferencia de los juegos pasados efectivamente la defensa sigue dándonos dolores de cabeza hoy se vio un poquito más esa conexión entre Sauro y Mora sin embargo tuvieron por ahí sus errores justo en el momento en el que Tigres comienza a hacer algunas jugadas peligrosas y simplemente se quedan parados viendo si lo detengo si contengo el esférico o no lo hago aún siguen dudando y no entiendo por qué creo que Chepo está esperando a que evolucione esta parte pero no sé si vaya a ser una buena decisión tal vez su tirada sí sea esa como lo decía Alex que llegue un punto de una sincronía donde sea completamente a la par pero es un arma de doble filo entonces creo que sí debería de darle la oportunidad a Jared ver qué tan qué tan bien lo puede manejar él por otra parte a Luis García ya lo vi más tranquilo ya lo vi más confiado en su en su casa en su terreno de juego me gusta más que Talavera la verdad me gusta más que Talavera ya los últimos partidos de Talavera la verdad es que yo yo decía lo hace a propósito deja que se le pasen los balones se queda parado solamente los está viendo se ve más respuesta por parte de García aunque muchos lo estén criticando lo siento ese es mi punto de vista Rubens Rubens es un líder nato ves que los jugadores no están dando su 100% y les grita y les habla y se enoja y se frustra y los jala creo que esa parte es la que Chepo debería de aprender de Rubens ser un buen líder y no solamente estar diciendo tú vas aquí tú vas acá tú haces esto tú haces lo otro porque no existe o al menos yo no percibo esa conexión y esa comunicación entre entrenador y jugador creo que sigue sin entenderse qué es lo que quiere Chepo qué es lo que están haciendo los jugadores solamente te enoja grita pero nadie entiende qué es lo que está pasando ahora hay que hay un dato bien interesante ahora te voy a hacer la competencia aquí datos ¿no es cierto? en el último año Toluca solamente ha tenido 27 puntos entonces efectivamente Héctor Toluca tiene que ganar porque tiene que empezar a ganar y tú le dices a ese rato no importa cómo lo haga no importa cómo lo haga Chepo pero Toluca tiene que recuperar si tiene que ganar tiene que empezar a ganar yo sí le sigo viendo falta de de creatividad y colectividad al equipo sin embargo hoy tuvieron una muy buena actuación y por ahí la el el gol de Triberio yo sí me saqué de onda yo hubo un momento en el que sí pensé que había sido fuera de lugar pero después de estar viendo cuadro por cuadro por cuadro por cuadro repetición tras repetición al menos a mí y qué bueno que el VAR lo dijo así no fue fuera de lugar sino yo creo que nos hubiéramos quedado con ese empate y Canelo espero seguirlo viendo así espero seguir viendo a un Canelo que realmente está corriendo un Canelo que realmente está haciendo algo por su equipo y no el Canelo que se nos va de fiesta un día antes del partido y regresa y camina solamente en el campo y pues espero que esta racha de victorias se siga viendo y que para el próximo partido que es contra Chivas me parece si no sáquenme del error por ahí si es con Chivas que no nos vayan a dar dolores de cabeza esperemos que no esperemos que no la verdad gracias la verdad es que fue un buen análisis ahí manejando los los nombres y pues bueno vamos contigo Pepe faltas tú de qué fue lo que viste el día de hoy Kevin mira un saludo a Marta López desde Durango a nuestro buen amigo Cristian Píriz che boludo muchas gracias gracias porque además nos ha ayudado mucho aquí en el programa a Dave Rosado a Angélica de Diego que siempre nos sigue nos sigue y nos apoya y a mi buen amigo a mi buen amigo uno de los grandes periodistas deportivos de este país actualmente en Fox a mi amigo Irán Marín que aunque le va a la América desgraciadamente siempre nos sigue así que un abrazo a mi querido Irán y mira pues ya empezando en el tema de lo que fue el partido de hoy yo creo que tenemos que ser objetivos y tenemos que tener también los pies en la tierra el partido los primeros 45 minutos seamos honestos vean las repeticiones hoy se puede el Toluca jugó a nada los primeros 45 minutos de hecho aquí hay que destacar el paradón que se avienta Luis García de verdad debe ser la parada de la jornada la atajada de la jornada porque el gol que iba a hacer Gignac estaba ahí ya la logra desviar la manda a Larguero y sale el balón así empezaba Tigres Tigres empezó y tenía la iniciativa y el control del partido después se viene esta jugada donde Mora Mora el criticado Mora pues le logra dar un pase por arriba a Triverio quien entra anota el gol marcan fuera de lugar repiten la jugada y dan por bueno el gol ahorita han escrito mucho no le robaron al Tigres hay que revisar por favor hay que revisar la regla del fuera de lugar y si a mí me preguntan no era fuera de lugar que me disculpen entonces pues aquí es una cuestión también de visión de opinión así como nos anularon ese mítico gol con las chivas donde entró el balón o no entró el balón bueno pues aquí es algo parecido no era fuera de lugar para un servidor después se viene un segundo tiempo en el que creo que el equipo sale con mayor ímpetu con mayor entusiasmo y le quita la iniciativa al equipo del Tigres tanto es así que el Toluca se va adelante en el marcador luego nuevamente mi compadre Güemes a ver Güemes bájale un poquito cabrón o sea contra el Atlas te avientas como luchador y en este partido te dejas ir como gorda en tobogán y te llevas a Quiñones tan tan te lo llevas que te das cuenta y encoges el cuerpo que bueno ese es el entusiasmo que se necesita en el Toluca pero también hay que tener entusiasmo con técnica y con inteligencia creo que ese penal se regala de manera negativa y al final al final del partido el Tuca muy a su estilo que a mí se me hace un buen técnico pero un técnico fiel a su estilo y su estilo es timorato su estilo es defensivo su estilo es conservador el Tigres se avienta para atrás vean los últimos partidos y ya andaban canchereando andaban mandando los balones o sea como que Tigres dijo me voy a toda madre con el empate pero se viene una jugada magistral y hay un integrante y no es broma del club deportivo Toluca digo del club deportivo Toluca al que hay que aplaudirle y ahí se demuestra que un equipo no solo lo hacen los güeyes que están adentro de la cancha sino todos sale un balón y el balonero muy ágil y muy inteligente le da de inmediato el balón a Rubén Zambuesa y Rubén Zambuesa saca con esa misma agilidad que le imprime el balonero le manda el balón a 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 la verdad muy buena y deja sin oportunidades al jovencito galindo que hay que destacar todo mundo no como va a debutar se le van a llenar eh eh la portería de goles lo hizo bien el jovencito galindo y qué bueno que debutó a sus 20 años ojalá aprendan en el fútbol mexicano a darle más oportunidades a los jóvenes y no solo porque le dio COVID al primer y segundo portero debutamos al chavo hay que darle oportunidad a los jóvenes bueno se la come galindo en la tercera pero que insisto en términos generales lo hizo bien y entonces pues que tenemos una victoria importante y hace rato yo escribía y decía gran victoria del toluca ay por qué gran victoria si jugó mal a ver gran victoria porque era un partido de seis puntos en la porcentual y ese tema nos tiene bastante preocupados así que por eso fue un gran triunfo porque se logran sacar adelante seis puntos de la porcentual pero además se logran dos victorias seguidas por favor a ver datos tú que eres datos dime cuándo fue la última maldita caraja vez que ganamos dos veces seguidas hoy por eso todos nos podemos poner bien José Manuel Abundis bien Middelson de Melo y estar contentos porque te guste o no cuando tu equipo gana estás contento carajo oye Pepe y en esto que mencionas tienes toda la razón a ver tenías a Tigres enfrente meterle tres goles a Tigres no es cualquier cosa lo que pesa numéricamente en la cancha un plantel como el de Tigres tiene unos jugadorazos que en la cancha imponen un Guido Pizarro un Guiñac un Leo Fernández o sea el mejor jugador del torneo pasado que era Leo Fernández es Van y ayer nos lo pusieron pues para joder para que juegue contra sus ex compañeros y se les pudo neutralizar y se les metieron tres goles y el segundo gol de Tigres es por un penal entonces yo creo que si hay cosas buenas de este Toluca como bien lo dice Pepe ojo esto puede ser inconsistencia este es el mismo equipo que perdió con 10 hombres de Mazatlán y que la jornada pasada fue por penales hay que llevárnosla con calma ahora para los optimistas ojo el último campeonato del Chepo de la Torre nos lo dio un equipo del cual se tenían las mismas dudas las mismas dudas no jugábamos a nada calificamos a penitas entonces ya tenemos una base común por lo menos en Twitter Toluca en Facebook Toluca es otro mundo donde Toluca está para en el 2010 no es broma hoy vi un comentario en Facebook Toluca que decía que este Toluca el Bayern solo lo hubiera metido 5 bueno es una realidad alterna pero hay que irnos con mesura pero entender tenemos como base común no nos gusta el esquema del Chepo de la Torre pero entendido eso y dándolo por un común supuesto que no podemos mover un set de disparibus este Toluca puede ofrecer cosas interesantes con las cosas extraordinarias y más allá que te puede ofrecer Rubens Canelo y Castañeda correcto la verdad es que sí esa parte rescato dos cosas pero antes de eso me gustaría les voy a poner en pantalla en estos momentos la imagen del fuera de lugar esto lo sacamos del Twitter de una de una Twittera que bueno su nombre es Mabelation así es que bueno ella hizo esta captura y puso por ahí justamente este cuadro que relata el tema ojo esto me lo pusieron a mí porque yo fui de los que dije esto es fuera de lugar ya viéndolo con esta línea específica que está en la pantalla podemos observar que sí para los que no lo sabían el brazo no causa fuera de lugar eso es parte de la regla el brazo no causa fuera de lugar el pie de en este caso si no estoy mal es aquí no creo que si es aquí no el pie del defensa de Tigres está habilitando completamente todo el resto del tronco de Enrique Triverio así es que esa imagen es clara muestra y digo yo yo estoy literalmente resarciendo mi error porque yo fui de los que dijo eso era fuera de lugar y lo daba ya viéndolo así el pie de abajo del defensor de Tigres está habilitando el resto del tronco de Enrique Luis Triverio así es que como diría por ahí mi querido datos por favor repite la frase con la que con la que festejaste el triunfo una vez que dio el silbatazo mi querido datos a mamarla pero bueno oye perdón ya me dijeron que no digamos grosorías que porque en YouTube nos están cortando fue por otro tema ya sé por qué fue pero ya lo resolvimos bueno en aficionados o como se llama el canal aficionados pusieron una imagen donde se ve que Triverio están fuera de lugar por centímetros de la nalga de hecho está por tres centímetros entonces digo la verdad si está en algo en Triverio pues hay que decirlo ¿no? por eso era fuera de lugar sin embargo muy apretado y resolviendo un poco la duda de Pepe la última vez que ganamos dos partidos seguidos fue con la Volpe en su segundo torneo que le ganamos a Atlas y después a San Luis y ojo cuando todo el mundo pensaba que ya levantaba el arco de la Volpe al siguiente partido fue a humillarse a Veracruz y con gol de Kevin Castelleda en el noventa y cuatro salvamos esa derrota así que no nos emocionemos porque la última vez que ganamos dos partidos al tercero fuimos a dar lástima y es que justo es eso mi datos ese es el tema mira yo leí hoy mucho y diría por ahí este Alex ahora sí que Twitter Toluca y Facebook Toluca son dos mundos completamente aparte y diferentes sin embargo hoy los dos mundos bueno no todos pero los dos mundos andaban vueltos locos y los dos mundos estaban pensando que Toluca va para campeón y que Toluca está ahorita para ganarle a la América para ganarle a Pumas que digo está haciendo un buen torneo este y demás y yo no es que diga no o sea no es que quiera ser pesimista como muchos me llaman hay que de verdad estar con los pies sobre la tierra porque el día de mañana vamos a suponer que vamos contra Chivas que no está haciendo pero para nada un buen torneo y te mete tres y qué va a pasar con esos que dijimos ya estábamos para campeones porque esto puede pasar al final del día es fútbol le acaban de meter 8-2 a una de las plantillas más caras de todo el planeta que es en este caso el Barcelona o sea eso es fútbol así de sencillo y ojo no estoy diciendo que haya sido una casualidad eso que no es tema de esta conversación sin embargo o sea ese es el punto porque en un lugar si se puede y aquí no aquí estamos hablando de un Toluca que se está reencontrando que probablemente va a mi punto de vista yo no concuerdo tanto con que nos estamos embalando y vamos haciendo ver esa maquinaria y que el Chepo ya se ve la mano ahí porque insisto yo veo todavía errores defensivos de primaria veo todavía problemas en la media cancha de primaria y digo yo eso es tema mío yo no lo concuerdo y no es con que yo traiga un tema personal con el Chepo no pero yo no no concuerdo con eso creo yo que el Toluca está teniendo estos resultados en este caso esta racha de dos resultados que no es una racha son dos gracias justamente a la Zambu dependencia y ojo me gustaría volver a poner en este caso el video pero fue justo que por eso se cayó la transmisión en YouTube no lo voy a poder volver a poner pero en el segundo gol fue la clara muestra de lo que hace Rubén Zambuesa sale la banda se da cuenta que Michael Estrada está adelante en fuera de lugar sabemos que no hay en saque de banda no hay fuera de lugar y está muy adelantado en este caso Michael Estrada le da el balón a Michael Estrada Michael Estrada sabe perfectamente donde anda el que estaba fungiendo como centro delantero que era Pedro Canelo le da el balón y Pedro Canelo lo único que hace es tirar es decir ese gol cayó obviamente por Canelo y Estrada pero también y en gran parte por la viveza de un hombre que se llama Rubén Zambuesa entonces lo que quiero decir es no dejémonos ir como locos diciendo estamos para campeones este es el Toluca que queremos porque no lo es vámonos con calma vamos a ver qué sucede después de 3, 4, 5 partidos trabajando de la misma forma y que se vea que vamos de menos a más podemos empezar a pensar en algo pero ahorita con dos victorias que una fue por dos penales y la otra por gracias a la viveza de un hombre llamado Rubén Zambuesa pues tampoco podemos decir que ya estamos para campeonar no sé qué opinan en ese sentido digo ese es mi lo que puedo decirle a la afición tenemos que decir como decía Pepe tenemos que ser objetivos y hay que ver los dos lados del tema porque también hay quien dice no, no sirve de nada si jugamos así joder el resultado es lo que más importa en el fútbol no las formas el resultado es lo que importa en este deporte y en cualquier otro deporte y hoy Toluca a menos que mañana diga otra cosa el Puma Gigliotti va a dormir en cuarto lugar y va a ser cuarto lugar esta jornada cuarto lugar significa nada más califican directamente a Liguilla cuatro lugares Toluca está en el cuarto Toluca hoy tiene nueve puntos un promedio para calificar a este repechaje ahora donde entran dos equipos es de 22 necesitas hacer 22 puntos y hoy Toluca en cinco jornadas ya tiene nueve o sea los puntos está bien en la porcentual ya mejoró que es donde necesitamos el oxígeno y respirar por supuesto que no estamos para campeones yo lo he dicho muchas veces no estamos en plantel para competirle a Tigres no estamos en plantel para competirle a Monterrey a la América Cruz Azul sin embargo estos resultados te dejan con un buen sabor de boca porque sabes que ya no somos el equipo blandito que éramos el torneo pasado o que fuimos en el segundo torneo de la Volpe donde te pintaba la cara hasta el mismo Veracruz entonces si ya estamos mejorando me parece que no podemos echar la campana al vuelo de que vamos a salir campeones yo lo he comentado muchas veces Toluca si va a salir campeón va a ser en unos 3-4 años que funcione esta reestructuración que está haciendo Ciña sin embargo hoy creo que ya veo muchos avances en el equipo del Chepo yo he visto un Chepo mucho más acertado y lo digo mucho más ya no lo veo tan soberbio lo comentaba Alex en los primeros programas que era el mismo Chepo de hace 10 años y lo vimos que ya cambia línea de 5 y que de repente mete 2 contenciones y 3 arriba y cambia de repente y también mete un contención y 2 interiores o sea está buscándole el Chepo en la parte de Sauro y Mora me quedo con lo que dice Alex la verdad es que veía una entrevista hace poco de Aldo Daposo con Víctor Orozco a quien le mando un gran saludo y Aldo Daposo decía que Víctor perdón que Gastón Sauro era un defensa bastante limitado pero muy aguerrido y si hay que destacarle eso Sauro tiene más sangre que Maidana yo a Maidana no le he visto absolutamente nada en Toluca ni técnicamente ni de liderazgo y si veo a Sauro un poco más enganchado en el partido con sus limitaciones pero si lo veo un poco más enganchado quizá eso es a lo que está apostando Chepo en las laterales hoy hay que reconocer que teníamos a uno de los planteles como decía Alex una de las ofensivas más poderosas del país o sea Leo Fernández los dos Quiñones Aquino Guiñac o sea Tigres tiene jugadores sumamente difíciles arriba y los laterales lo hicieron bien los centrales lo hicieron mejor que en otros partidos entonces me parece que hay que tomarlo con cautela ni estamos para campeones pero al paso que vamos y como ha venido jugando Toluca en estos dos partidos me parece que sí puede empezar a sacar resultados que es lo que urge lo primero que le urge a Toluca salirse del cociente salirse del problema de la porcentual y ya después pensar en calificar y califican 12 yo les decía el promedio más o menos es de 22 puntos para ser decimosegundo lugar Toluca hoy ya tiene 9 si gana el próximo domingo que aparte se juega de local llegaría a 12 puntos y estaría a 10 puntos faltando 11 jornadas o sea va con buen paso el Toluca no estoy diciendo que vayamos a ser campeones probablemente si calificamos nos echarán a la primera pero ya podemos respirar en este tema la porcentual y ya podemos respirar que ya no somos ese equipo que era un cheque al portador como el torneo pasado y como menciona datos también creo que es importante respirar también dentro del plantel no es lo mismo trabajar siendo el peor Toluca de la historia a trabajar con la calma de tener 6 puntos en la bolsa los entrenamientos y la dinámica es distinta que le corresponde el chepo de la torre ahora entender que ahora la palabra clave se llama consistencia ¿no? el pretexto del plantel caro ya no te va a servir ¿por qué? porque le jugaste bien a Tigres y si bien se pudo perder le planteaste un tú a tú muy muy sano ¿no? entonces ahora lo que se tiene que trabajar es que el equipo entienda que no se trata solo de un partido ¿no? y de que nos falta mucho 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 por recorrer y se tiene que trabajar poco a poco para ser un equipo equilibrado y que no veamos lo que pasó con San Luis y Mazatlán ¿no? recordemos cuando se le gana a San Luis decíamos es que en frente estamos bien y es un equipo poderoso llega a Mazatlán y nos deshace entonces creo que esa es la palabra clave consistencia resiliencia y otro punto aquí siguiendo un poco el chat de lo que hablan en YouTube que urge ver a Plata que urge ver a López yo creo que no la verdad no mientras el equipo funcione y funcione con lo que está intentando el Chepo de la Torre no es mi prioridad no creo que sea la del Chepo que jueguen ellos dos más minutos ¿no? y Alex perdón y Toluca es la mejor ofensiva del torneo entonces no veo la necesidad de verle a Plata a López si Toluca arriba está jugando bien si el Toluca va a seguir funcionando y ellos juegan 5 o 10 minutos pues ni hablar tendrán que ganar el puesto de otras formas pero el equipo va caminando parece que va caminando Chivas es un rival muy 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 complicado el partido que yo vi que jugaron esta semana fue muy interesante un chicote Calderón que al pasar está retomando un nivel que yo no pensé que iba a volver a tener un Macías que es un crack que es un 9 que el Toluca todavía adolece va a ser un partido muy complicado sobre todo con un Bucetich obviamente entrenador nuevo el equipo se quiere lucir renacen las esperanzas de hacerte un lugar en el cuadro titular le va a pesar al Toluca mucho pero pues ya veremos ¿no? que puede ofrecer el Chepo de la torre va a ser sin duda un partidazo concuerdo concuerdo en ese sentido rescato muchísimo tres cosas de las que acabas de decir bueno dos perdón la primera Alex es justo el tema de Plata y de López yo era de los que en verdad estaba por así decirlo emocionado y por ahí vi un tweet que hoy a medio partido decían ¿y nuestro 10? ¿dónde anda? digo si el Toluca está funcionando que ahí ande por algo debe de ser digo desafortunadamente no hemos podido ver ni al 10 y en este caso también a Pablo López para poder emitir un juicio y decir oigan ¿saben qué? si hacen falta esos muchachos porque si ahorita funcionamos con ellos podríamos ganar todo ¿no? digo un ejemplo no los hemos visto y mientras no los veamos no podemos decir que urge verlos ese es el punto porque no los no los conocemos no sabemos a qué juegan entonces el día que los veamos con minutos que seguramente se va a dar en 2-3 partidos porque a fuerzas va a tener que pasar yo creo que ya ahí ya podríamos hacer un juicio y podríamos entender por qué el Chepo se los estaba guardando o en este caso pues quiere cerrar fuerte suponiendo que sean la panacea y que van a venir a solucionar el problema de falta de gol y digo falta de gol completamente ahorita absurda ¿no? porque como dicen ahorita es la mejor ofensiva del torneo el Toluca ¿no? en cuanto a la cantidad de goles que mete fíjate que a mí me gustaría insistir en lo que les comentaba hace rato hay que tener pies en la tierra el funcionamiento del equipo Toluca todavía no es el que nos gustaría ver vaya si el estilo del Chepo es defensivo pues bueno nos gustaría ver a un equipo que se defienda bien y este equipo definitivamente no se defiende bien así que hay que tener pies en la tierra creo que en el fútbol yo siempre he pensado que también juega la fortuna y el Toluca tuvo mucha fortuna tanto el jueves como este día y por lo mismo es que ojalá que vayan mejorando poco a poco me dio gusto que los jugadores ahí subieron sus videos festejando en el vestidor que bueno lo aplaudo por favor créansela señores es más bonito terminar un partido y estar en el vestidor con música y echando relajo es más yo creo que ha de ser más satisfactorio ver a tu esposa y a tus hijos con una victoria encima que con derrotas y con actuaciones terribles así que ojalá ojalá que a este equipo le guste ganar se dé cuenta que de eso se trata este deporte que cuando uno es profesional serio y dedicado se obtienen buenos resultados si vamos a tener que aguantar a Sauro y a Mora en la defensa todo el torneo porque al parecer así va a ser con el señor José Manuel de la Torre pues ojalá que estos defensas se apliquen yo me acuerdo cuando Mora era un jovencito antes de que se diera el caso de Tigres y destacaba que era un jugadorazo yo no sé que le pasó a Mora que de repente se vino para abajo creo que puede ser una cuestión psicológica así que ojalá los psicólogos del club lo puedan ayudar porque técnica tiene estatura y físico tiene para que recupere ese lugar así que si vamos a tener que seguir aguantando a Sauro a Mora pues créansela empiecen a jugar bien hoy Mora se avienta una extraordinaria barrida en una de las jugadas del primer tiempo regresa al jugador quita el balón en los linderos del área así que ojalá esa sea la actitud pero tampoco podemos echar campanas al vuelo hay que ser prudentes y hay que confiar en que el equipo pueda ir mejorando poco a poco para que tengamos el Toluca protagonista el Toluca de los campeonatos y el Toluca que nos haga sentirnos orgullosos y contentos como hoy nos sentimos todos los aficionados oigan si me permiten ahí darles unos datos porque me critica mucho la gente que ya no doy datos ahí les va la última vez que jugamos contra Tigres no sé si lo recuerdan en el Volcán con la Volpe Toluca obligado a ganar para calificar a la liguilla que expulsan a Canelo de hecho faltando 10 minutos y Toluca ni así se anima por ir por el gol ese partido Tigres tuvo 81% de posesión dio 736 pases 16 remates hoy Toluca ese día Toluca tuvo 3 remates a la portería bueno remates nada más hoy Toluca tiene 9 remates tiene 48% de posesión 410 pases contra 180 que dio ese partido y Tigres tiene 424 fue un partido sumamente parejo hoy digo sí por supuesto que Tigres por muchos lapsos del partido se ve mucho mejor por el plantel que tiene pero carajo ya es un Toluca completamente diferente al que veníamos viendo y esto abonado para los que decían que no echáramos campanas al vuelo nadie está diciendo que vamos a ser campeones pero es que lo que habíamos visto del Toluca 81% de posesión de Tigres en el último partido contra ahorita un partido mucho más parejo donde prácticamente está el 50 por 50 oye Datos la pregunta es directa dos preguntas existía la maldición y ya se acabó la maldición pues podría ser mira hay mucha mucha gente no lo ha visto pero con ese gol de Triverio contra Chivas que anula el VAR y que se hizo tanta polémica Toluca ese día con Cristante se ponía primer lugar de liga no tenía refuerzos todavía era jornada dos no era jornada tres pero llevaba dos victorias al hilo más esta iba a ser el empate después hay muchos muchos no toman en cuenta pero por ejemplo contra León iba 0-0 al minuto 70 contra un León que estaba avasallando esa liga tenía no recuerdo cuántas victorias al hilo y el Cocho Ríos hace un penal infantil contra Tijuana íbamos perdiendo 1-0 en una cancha dificilísima y el Cocho Ríos falló un penal que era el 1-1 o sea en esos partidos hubo ciertas circunstancias donde en todos hubo un error personal un error de alguien que cambió el resultado ¿no? en Kansas si recuerdan íbamos 1-0 y Gigliotti tiene el 1-1 en Santos ni qué decir los primeros dos o tres goles de errores ahí de la defensa de Talavera una expulsión al minuto 10 entonces ahí se acabó el Toluca ¿no? hoy me parece que ya el VAR ya no cambia ahorita quería hablar Pepe de un tema ahí que trae de Conchacón pero a mí me parece que sí se puede acabar esta maldición ya se cerró el ciclo ahora sí contra Iberio anotando este gol pues mira si es o primero que nada déjame decir qué hermosa playera traes tú es justo lo que quería decir que no sabes ha percibido un saludo al buen tío Nelson en Twitter que me hizo favor de enviarme con un excelente servicio de entrega esta playera que está cómoda está muy 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 bien la verdad y se ve impresionante ya me la estuvieron chuleando todo el día ahí donde fui a pasear a hacer el súper y las pueden comprar todavía allá a mandarle un abrazo porque acaba de salir del COVID ¿no? qué bueno que ya pasó esa mala etapa y muchísimas gracias ahí lo pueden contactar en Twitter está bien bien fregona y a buen precio qué bueno qué bueno la verdad es que sí y justamente yo le iba a mandar un saludo al tío Nelson así es que de una vez mi estimado muchas gracias nos está felicitando por el programa en Twitter así es que pues gracias tío Nelson pero bueno regresando al punto regresando al punto que estaba comentando aquí datos la verdad es que suena a un tema de celestial si lo queremos ver así el tema de la maldición o todo eso pero pues es que es una realidad después de ese gol que Quique Triverio se va a festejarlo en la cancha del estadio ya era Acron si no estoy mal donde del estadio de las Chivas desde ahí el Toluca se vino para abajo oye pero Triverio también perdón Triverio no anotaba un gol en liga desde octubre del año pasado Triverio no anotaba un gol en liga desde octubre del año pasado o sea lo de Triverio ya también iba para la baja digo hoy no le vi un buen partido ocho balones tocó Triverio pero una es gol y con eso para el delantero entonces ni que reclamarle cuando metes la que tienes claro y ahí este uy yo creo que perdimos a datos no 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 ya ya todo adelante adelante ya 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 ah ok perfecto ok bueno quería antes de eso antes de irnos igual ya sacar conclusiones y ver el tema de Chacón que trae por ahí el buen Pepe quiero mostrarles esta gráfica digo ya para los que están viendo el streaming ya están viéndola ahí es bueno no es una gráfica básicamente es la tabla de cociente porque ojo estos seis puntos que rescató el Toluca son importantísimos o sea veníamos hablando de que Toluca estaba iniciando esta jornada estaba en la posición número trece señores en la posición número trece del cociente con esta se va hasta la posición número diez o sea estamos hablando de que en verdad ahorita Toluca para sus para todos los partidos que tienen la cantidad de partidos que son en total sesenta y ocho partidos tiene noventa puntos exactamente igual que Necaxa en la novena posición adelante datos si hubiera perdido Toluca estos dos partidos se hubiera quedado en penúltimo lugar de la porcentual o sea en último lugar lo que era vital esta semana lo que era vital el juego contra Atlas contra Tigres la verdad muchísima duda teníamos todos creo que nadie nos quedaba la duda incluso teníamos mucha duda del partido de hoy después de ver ese accionar contra Atlas y se sacan los resultados como sea así que hay que agradecer sobre todo hay que agradecer a Canelo que anda en vena anote y anote y a Rubén Zambuesa que ha venido a cambiar este equipo si efectivamente la verdad es que si en ese sentido creo que no hay de otra y no podemos hablar otra cosa insisto y como bien lo apuntas si Toluca hubiera perdido esta semana que fueron nueve puntos directos a la porcentual Toluca estuviera en la posición de Juárez en la posición número diecisiete y ahí si que Dios nos agarre confesados porque quien sabe si nos pudiéramos levantar como bien lo acaba de decir Pepe no es lo mismo llegar al vestidor poner música echar desastre igual echarte una cerveza no sé lo que hagan los jugadores ahí en el vestidor en lo que en lo que están ya por salir a ver a sus familias a llegar todos bajoneados a llegar mentando madres a llegar todavía a recibir un regañón del Chepo que seguro se los da o sea no es nada lo mismo y aquí me queda claro probablemente el Chepo tiene sus conclusiones y probablemente va a llegar y va a decir señores yo esperaría que buen partido hicimos sin embargo no podemos aflojar tenemos que continuar etcétera 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 ojalá que así sea y digo no es lo mismo como bien lo acaba de decir Pepe el Chepo ha de haber ido a un brujo y ojalá lo pueda recomendar porque estaba prácticamente afuera del Toluca y con esto este señor con todo y su carácter humilde y sencillito está salvando la chamba así que pues ojalá recomiende al brujo porque le funcionó en Guadalajara y ahora le funciona este porque hay que reconocer que aunque el jovencito Galindo la hizo bien no hubiera sido lo mismo si Tigres traía a su portero titular al odioso portero titular de Tigres que nadie tolera y soporta seguramente el partido no hubiera sido lo mismo entonces pues hasta los astros y hasta las estrellas se le acomodan al señor de la torre así que ojalá recomiende al brujo por favor si definitivamente y pues bueno no sé si quieran agregar algo más acerca del tema de Tigres o vamos a ver la palabra Pepe que se ponga cabrón esto no pues ya ya estuvo o sea al final creo que en esa parte ya estamos todos en el mismo entendido pero si están de acuerdo si no pues nos vamos a dar Fer no sé si quieras agregar algo o nos vamos a ver el tema de Chacón vámonos al tema de Chacón muy bien entonces pues bueno les vamos a dejar por ahí un videíto lo van a escuchar ahorita creo que es algo importante interesante que vale la pena así es que continuamos me tocó expulsar a Cristante una vez estando Cristante en la tribuna o sea a Cristante portero no estaba jugando estaba en la tribuna estaba en la tribuna se acaba el partido me dice me manda un saludo para mi señora madre ajá y a través de la reja a través de la reja efectivamente en la bombonera en la bombonera y en el reporte lo pusimos expulsaste a Cristante estando en la tribuna estando expulsado el señor Cristante me había insultado tenía dos partidos de castigo y le aumentaron otros dos o sea estando expulsado fue expulsado estando expulsado estando suspendido fue expulsado no fue expulsado fue reportado y se fue dos partidos más o sea al siguiente partido no fuera no 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 pero se nota clarísimo que payaso se nota clarísimo aparte en la tribuna pueden gritar cualquier cosa que sangrón pues si pero el 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 peor debe permanecer con cabalidad que chismoso más bien no no la chismosa fue la cámara porque porque la verdad la verdad la verdad no me di cuenta pero se nota claramente como me me insulta entonces por eso lo reportamos y se fue ¿nunca expulsaste algún recogebalones o algo por el estilo? ¿sí también? el reina expulsé dos veces porque tenía una práctica bastante malita por allá en este momento listo Pepe pues ya ese fue el video que justamente más que más que video porque no era un tema visual era un tema de escuchar ahí lo que estaba comentando Francisco Chacón así es que adelante Pepe oye pues se me hace sumamente preocupante este video el viernes cuando estaba viendo este partido y este sujeto que además a mí me cae muy gordo porque si la afición lo puede recordar es el árbitro que sacan precisamente mentándole la madre a los jugadores y faltándole el respeto a los jugadores bueno este árbitro Francisco Chacón saca este tema donde acepta acepta haber expulsado a Hernán Cristante dos partidos más de los que ya estaba lo que a mí me llama la atención es que el señor no lo escucha porque él mismo lo acepta él dice no pues la verdad la verdad al final me enseñaron los videos entonces aquí se confirma algo que en ese entonces sonó mucho que a Hernán Cristante lo estaban persiguiendo los árbitros y la propia federación y que también estaban afectando al Toluca el señor con lo que acaba de decir y acabamos de escuchar en el video lo acepta totalmente en ese entonces no había bar entonces quien le da los videos a este señor quien agarra y quien le dice a ver Francisco Chacón antes de que termines tu cédula pues friégate a Hernán otros dos partidos más quien le dio línea al señor Francisco Chacón porque con esto queda claro que si había línea para joder a Hernán y joder al Toluca correcto con esto queda una vez más claro que son unos corruptos y unos sinvergüenzas y que los árbitros de este país tienen una mafia que ojalá que ojalá un día sea investigada por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda para ver por qué se comportan de esta manera desgraciadamente tolerados por otra mafia que se llama Federación Mexicana de Fútbol pero con este video bien dicen que el pez por la boca muere y el señor Chacón muy chistosito y muy muy hociconcito se echó de cabeza y demostró algo que es digno para el análisis y ojalá el Toluca no lo eche a saco roto y ojalá lo pueda llevar a últimas instancias ¿Quién le dio los videos a este señor? Oye Pepe hay muchas milagros o sea todo el mundo sabía esa persecución me parece lamentable lo que hace Chacón al afirmarlo porque incluso Rosique y Carlos Guerrero le comentan o sea pues si está en la grada ¿cómo lo vuelves a suspender? en la grada puedes gritar de todo entonces ahí se comprueba uno la operación que traía la federación los árbitros en contra de Hernán Cristante en contra de este Toluca y perdón Pepe sé que te va a molestar pero la incapacidad de Francisco Zubinaga que era el presidente de Jaime León director deportivo en ese momento para poner una queja en la federación y poner una queja en el arbitraje no sé si ustedes recuerden pero Lebrija varias veces se levantó de la federación mexicana de fútbol de la mesa de los poderosos donde iba Emilio Azcárraga donde iba el otro el güero Azcárraga se levantaba y les ventaba la madre y les decía y defendía al Toluca capa y espada aquí me parece y lo dije yo en su momento el Toluca necesitaba un presidente que levantara la voz ante la federación levantara la voz ante los árbitros porque lo que traían contra el Toluca ya era ya era una persecución y aquí lamentable que Chacón lo acepte de esta forma y ojo nada más cabe quiero señalar dos cosas la primera es ahí en el video que acabamos de poner o en las declaraciones dicen que era portero Hernán Cristante digo así lo termina Warrior diciendo y no era cuando era entrenador uno y dos como dice Pepe quien le dio las imágenes y aquí la pregunta puntual es esas imágenes son de la grada pregunta quien grabó imágenes de la grada en el estadio Nemesio 10 y se las dio a Chacón esa es la pregunta porque son imágenes de la grada y hasta donde yo recuerdo la grada en los partidos la pasan una dos o tres veces pero hasta ahí y si hablas de TV Azteca hasta la Kiss Camp si quieres pero insisto Hernán Cristante estaba en la grada por eso insisto que ahora el señor Chacón explique quien le dio los videos porque si no entonces esto es una corruptela del tamaño del mundo y tal vez ahí la minimicen las televisoras porque pues van de la mano con sus intereses pero el pez por la boca muere y el señor Chacón por hacerse el chistosito y contar su anécdota todo peloncito acaba de destapar una verdadera porquería en contra de un entrenador y en contra de un equipo de fútbol que ahora explique cómo fue que consiguió esos videos que nos explique Fer que es la que va a la grada siempre ahí a prensa o que nos explique Alex que es de Palcos quien graba desde esa grada Alex yo nada más he visto unas cámaras y esas cámaras son de la propia directiva son lo que le dan al entrenador para hacer sus análisis porque de ahí en fuera solo están las televisoras y la televisora graba el partido como tal híjole es complicado saberlo somos el estadio más seguro de México cámaras por todo y ahora digo me quedo me quedo yo 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 mi conclusión específicamente de esto y voy a tomar la que dijo Ana Stephanie en YouTube en estos momentos el traidor estaba en casa es lo que yo concluyo concuerdo completamente con Ana Stephanie que está viéndonos ahorita en YouTube pero bueno esa es mi conclusión lamentable lamentable que TV Azteca tolere a este individuo de verdad mira yo se los he comentado a ustedes tengo muchos años jugando en las principales millas de fútbol del Valle de Toluca sábado tras sábado desde hace más de 25 años y este tipo de ejemplos o sea este tipo de personas como Chacón son negativas para el fútbol son una mala influencia para los jóvenes y un mal ejemplo ojalá ojalá que TV Azteca reconsidere los contenidos que manejan a nivel nacional porque son ejemplo y tienen una labor y una responsabilidad muy importante lo peor de todo es que estas corruptelas del señor Chacón que creen las ven en el barril las ven en el llano árbitros a los que se les hace fácil aceptar 50 pesitos para marcarle a favor a otro equipo entonces creo que realmente es un tema muy amplio y muy grave ponle nombre a tu liga Pepe ponle nombre a la nuestra no hay jugado en infinidad de ligas y en todas ves que estos malos ejemplos se vienen a nivel amateo los ves replicados a nivel amateo y todavía se burla y se ríe ojalá que con ese video la directiva del Toluca ahorita emprenda una queja o una investigación sería lo más digno y lo más pertinente Pepe con todo respeto si no lo hicieron en su momento tú crees que ahorita lo van a hacer o sea digo no es por hablar mal de la directiva pero en su momento era muy claro ahorita se le fue la boca al árbitro y ya se hizo un elemento lo que dijo el árbitro lo dijo el propio árbitro a ver bueno entonces quiero que me expliques qué pasó y si el enemigo estaba en casa pues a ver que le digan al dueño del equipo a Valentín 10 de una vez quién es el enemigo que está en casa si ya lo sacaron o si sigue jodiendo todavía correcto adelante perdón mi querido Alex o Fer perdón no no lo más quería decir a mí en lo particular para dar el otro punto de vista a mí me caía muy bien Chacón como árbitro hay una compilación de videos que les voy a postear en YouTube donde es un personaje Chacón ahora cayó en lo que me parece como bien dice Pepe quiso contar la anécdota si se dan cuenta en las reacciones de sus compañeros de transmisión no fue cómoda no fue cómodo hubo incluso la broma de bueno pero entonces ¿por qué lo pusiste? no creo que se vaya a investigar no tengo idea de quién le pudo pasar si fue la televisora si fue a alguno de los clubes no tengo idea de quién fue pero sí se tendría que investigar ¿no? no es un proceder correcto de un árbitro lo dijo en Televisión Nacional y es motivo de investigación debería o de simplemente que él aceptara que no fue correcto su actuar que en una cédula arbitral no puedes poner ese tipo de cosas que no viste ¿no? pero bueno correcto ganó el Toluca y Pepe otra vez acabó enojado del programa no podía saber si esto oye no yo podría acabar como cierto promotor y decir señores señores oigan tengo más vino no yo sí tengo más vino salud hoy ganó el Toluca saludita saludita don Riel Pérez que es el promotor del goleador del Toluca ojalá de verdad Alejandro yo creo que ya es momento que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera así como investigó al señor Billy Álvarez empieza a investigar a todos estos promotores ¿eh? no, no, no no, no como fregados no órale oye Pepe ganamos hoy gracias a a Uriel que bárbaro Pepe hoy los tres goles son de Uriel Pérez de Triverio y de Canelo ¿qué dices Pepe? ¿qué dices? no, no no, qué daño le han hecho los promotores al fútbol nacional ¿eh? Uriel Pérez nos trajo al goleador que es hoy Alexis Canelo gran visor de jugadores excelente selector de puros y gran amigo de este su programa Entre Diablos oye ya está como no sé quién se emborrachó hoy de nosotros que sube a Twitter vamos con el chepismo no, bueno yo dije ya se emborrachó Alejandro Héctor yo no yo no por Dios a ver aquí los alcohólicos son ustedes a mí no me metan en sus chismes la verdad sí aguantenme otros programas y ya después se las voy a a pasar ya gracias 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 ahí por dejarlo exponer pero pues ahí hay una prueba de que sí hubo persecución en contra del Toluca y su entrenador la verdad es que sí a mí me ganó la emoción del partido desde la cuenta oficial de este su programa subió un tweet que decía viva el deportivo Toluca de don Valentín de Valentín Díaz Morodo y don José Manuel de la Torre me ganó la emoción me dejé llevar otro gol más y le ponía y del señor don Muriel no, no, no ya vamos a cerrar el programa seguramente y nada más para decirles que América va perdiendo en Querétaro tiene un hombre menos así que difícil panorama para la América y si el resultado queda así el equipo del Chepo de la Torre estará a un punto de líder a un punto de líder y sí a un punto les voy a decir por eso por cosas como esas dato fue que el genio Salvador Dalí nunca quiso regresar a México porque dijo que México era el país más surrealista del mundo que no había nada más surrealista que sus pinturas y que por eso nunca regresaba a México y hoy el fútbol nacional dentro de todo lo que vemos en este país nos da ese surrealismo el Toluca cerca del liderato a pesar de lo mal que juega correcto mi Pepe la verdad es que sí y pues bueno conclusiones señores ya rápidamente que esperamos del Toluca Toluca recibe en la cancha del Nemesio 10 la siguiente semana nada más y nada menos que a ese equipo que le llaman el rebaño sangrado no un equipo que la verdad no le está armando nada bien en el torneo no le está yendo bien y pues bueno o sea un partido bravo Toluca es este el día veintitrés veintitrés de agosto así es que pues bueno es exactamente dentro de ocho días y por alguna extraña razón el horario está definido a las cinco y media de la tarde así es que habría que verlo eso y confirmarlo sí 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 el horario en estos momentos en la liga MX del partido del Toluca Chivas en el estadio Nemesio 10 el siguiente domingo es domingo a las diecisiete treinta o sea cinco treinta de la tarde así es que habría que ver esa parte pero bueno qué esperan de ese partido rápidamente ya para terminar yo lo único que puedo decir es y de verdad espero que el Toluca pues continúe con esta racha que sean tres victorias consecutivas que podamos probablemente cerrar y así lo digo de acuerdo a lo que está pasando ahorita que podamos cerrar la siguiente jornada como líderes generales digo no me no me disgustaría en lo absoluto ¿no? pero bueno adelante mi querido Datos partido de alto riesgo para los dos equipos los dos equipos vienen de dos victorias consecutivas desde que se fue Tena ganó primero a mitad de semana con Leaño y ya ayer ganan con con Bucetich viene Bucetich a Toluca se les va a cumplir el sueño a muchos o se nos va a cumplir pero lo malo es que nada más viene de visita un partido importantísimo si Toluca gana me parece que se perfila ya para calificar a la liguilla se perfila ya para salirse de este problema del cociente le podría dar su primera derrota a Bucetich aparte lo que se juega ¿no? porque detrás del partido recordemos que Chepo de la Torre cuando salió de la selección entró Bucetich que también estuvo nada más dos partidos entonces se juega mucho ahí Bucetich a inicio del torneo dijo que no no quería venir a Toluca por respeto a José Manuel de la Torre entonces mucho morbo para ese partido yo confío en que Canelo va a volver a anotar yo confío en Rubén Zambuesa y pues atrás nos van a hacer dos o tres pero nosotros tendremos que hacer cuatro o cinco con Rubén y con Canelo los demás muertos pues aportarán algo pero con Rubén y con Canelo nos basta para robar esta liga correcto mi querida Fer ¿qué esperas de este partido? pues bueno yo quería yo quiero retomarlo del tema de Chacón porque acá el señor Pepe Nader como siempre es adueña del micrófono este o sea sí sí es un tema bastante delicado y un ejemplo muy claro de esto fue un partido de Copa en 2017 donde Toluca se estaba enfrentando a Morelia el árbitro en ese entonces Miguel Flores le pinta dos tarjetas amarillas a Jesús Méndez Talavera y Triverio le reclaman obviamente este señor parece que comienza con agresiones los jugadores responden Hernán se mete a la cancha para calmar a a sus pupilos y el señor les pinta tarjeta amarilla a los tres después de eso y de otra serie perdón tarjeta roja después de eso Hernán es cuando en una de tantas conferencias de prensa dijo me considero un chico malo por su léxico pero pues hay que también entender que en la cultura de su país así es y que muchas veces ni siquiera eran insultos para los árbitros como tal sino era una simple expresión de enojo y de euforia en ese momento entonces en otra ocasión él dice ¿saben qué? voy a pedir que la propia federación investigue este tema porque obviamente se ve un caso de hostigamiento al equipo y a mí como entrenador y ¿qué fue lo que lo que dijo la Femex Food? no es cierto es una exageración entonces creo que sí se debería de hacer una investigación ahora que ya hay una prueba porque este señor realmente está aceptando lo que hizo entonces yo espero que así sea que la directiva tome cartas en el asunto y que no lo deje pasar porque si lo hicieron una vez lo pueden hacer dos y no solamente con Toluca sino con otros equipos y con otros entrenadores ahora ¿qué espero del siguiente Toluca? híjole la verdad es que Toluca nos tiene acostumbrados a que hace dos partidos bien y dos mal o dos bien y cinco mal espero que el entusiasmo que tuvieron hoy lo sigan perpetuando y que la siguiente jornada con Chivas vuelvan a tener no una actuación como la de hoy una aún mejor y que empiecen a dar esa alegría y ese entusiasmo y esa euforia que nos dieron hoy a todos los aficionados definitivo definitivo Fer ojalá que así sea mi querido Pepe oye pues igual que ojalá a lo largo de esta semana me voy a apurar para que no se enoje Fernanda para que a lo largo de esta semana ojalá que el señor José Manuel de la Torre pues siga trabajando con su equipo insisto el éxito bien lo decía Michael Jordan no es producto de la casualidad sino del trabajo y la constancia entonces en la medida en la que él trabaje con sus jugadores podrá tener mejores resultados es urgente mejorar esa defensa esa defensa que nos ha sacado dolores de cabeza y que hoy otra vez lo hizo hoy otra vez les marcaron dos goles y seguir apuntalando lo que es la parte de arriba donde afortunadamente pues el Toluca está anotando está anotando bastantes goles esperemos que el partido les platico por qué jugamos a las cinco y media me lo acaba de decir mi querido amigo Santiago Tellez gracias ni más ni menos que por la final de la Champions entonces el domingo se juega a la final de la Champions para que el Toluca no le quite reflectores a la Champions pues lo pasan en la tarde ¿no? se me hace algo lógico por eso tendremos el Toluca contra Chivas a las cinco y media de la tarde para que en Europa nos puedan ver ¿no? para que en Europa nos puedan ver para que en Europa nos puedan ver al Liverpool mexicano y finalmente señores los invitamos los invitamos a que nos sigan el próximo programa se viene uno de los más grandes gracias gracias y salud señores voy a ver el Toluca muy bien pues bueno creo que ya es hora de despedir o no si quieren alguien agregar mucho más quiero dar las gracias a todos evidentemente Alex, Pepe datos Fer muchas gracias a todos si quieren agregar algo adelante saludos a todos saludos a Hugo Pliego que le va al Atlas y que dice que ¿por qué no hablamos del Atlas? ya hablamos de tu equipo gracias por habernos hecho los honores Hugo Pliego gracias gracias exactamente sigue sufriendo en tu vida has visto campeón al Atlas yo nada más para agregar estoy muy emocionado porque todos los barcos a los que me subía se hundían todo el mundo me hacía burla que ya no apoyara a nadie que mejor dijera lo contrario me subía el de Canelo y Canelo es que es una fiera ya estoy más enamorado que Alex de Canelo voy a contar esa parte del video porque es una declaración controversial es que lo de Canelo ya 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 es impresionante lo que está haciendo Canelo así que esperemos que siga así por ahí el buen Alex tiene una anécdota durísima durísima que tiene que ver con una boda y Canelo pero bueno ya sería un otro programa donde nos podrán la contamos sin nombre la ponemos pero en alguna boda hace cierto que nos está viendo seguramente saludos al novio de esa boda que se llamaba Erick Hernández gran aficionado al Toluca y cierto personaje directivo fue ahí obviamente como es mi costumbre ingerí de más bebidas alcohólicas y shots de distintos colores se acababa de terminar el torneo y se rumoraba la salida de Alexis Canelo del equipo cuestión que a mí agregado a la variedad de alcohol que había ingerido pues me puso triste me puso sentimental y en algún momento lo vi muy feliz este directivo bailando y a mitad de la pista me acerqué se me salieron las lágrimas y le dije por favor no vendan a Alexis Canelo por favor no lo vendan él gracias a Dios como estaba igual que yo lo tomó bien y me dio la primicia me dijo no te preocupes Alexis Canelo se va a quedar síguete divirtiendo fue un gran día pero sí es que seguramente eres el primero y único aficionado en su vida que le ha llorado a Pedro Canelo y aparte se lo pidió no se lo pidió un directivo que tome decisiones deportivas casi que el doctor Serrano ¿estás de acuerdo? este programa lo está viendo Pepe ¿a poco no? seguramente sí lo está viendo pero bueno saludos seguramente bueno no sé si se acuerda de quién es pero bueno saludos a Mauricio Gardoño que seguramente nos está viendo por acá pero bueno señores pues muchas gracias a todos ojalá me levanten el castigo y me dejen regresar pronto al estadio oye para que nos ayuden a sacar videos porque pues ya ya vimos que se molestan por usar la crestomatía entonces pues ojalá nos dejen grabar y hacer nuestra chamba para que quienes nos ven la puedan disfrutar mejor correcto Pepe correcto y pues bueno diablos y diablas hemos llegado al final de esta de este subprograma de conveniencia y preferencia llamado Entre Diablos muchísimas gracias gracias a todos por habernos acompañado en una emisión más ya llevamos el seis programas al hilo la verdad es que ha estado muy muy interesante nos vemos dentro de ocho días a las ocho de la noche y recuerden que estamos en todas las plataformas estamos en Facebook nos pueden encontrar en Entre Diablos CDT desde luego también nos pueden encontrar y esta transmisión y todo el contenido que hacemos para Entre Diablos a través de Data Toluca que por cierto quince aniversario muchas felicidades a todo a todo el equipo de Data Toluca ocho columnas el valle el cuadratín sentimiento por el diablo en Facebook en YouTube entre Diablos CDT sentimiento por el diablo y por supuesto a través de Twitter en Toluca FC Datos así es que bueno esto fue Entre Diablos una emisión más de este subprograma donde es aficionados para aficionados cuídense y les mandamos un fuerte pero fuerte abrazo señores yo soy del rojo desde la cura que vamos a salir con carne no tengo duda